Colección de grandes canciones ¿Cómo es que llegué a amarte con tanta pasión? Te quise sin saber por qué No tuve ninguna razón Tan solo te entregué mi vida Recuerdo que te vi Temblando me acerqué Tu mano me rozó y me traicionó la piel Y entonces comprendí que ya era tu Dios Quiero ternura Te adoro tu dulzura Te quiero mi dueña Señora del corazón Te quise desde ayer Desde siempre Porque naciste de mis sueños De los que fui creador y dueño Y te entregué encadenado el corazón Y quise detenerme en la locura de vivir De vivir como se vive el último aliento De beber en ti la última gota en la copa de tu vida De robar la última estrella de la noche de tus sueños Y ser el primer brote de tu gastada primavera No entiendo cómo descubrí El puerto de tu corazón Las velas de mi mar carrié Desechas por la decepción Tu playa cobijo mi ser Tu espuma me bañó de amor Tu aliento me envolvió la piel Con mil fragancias Te quiero ternura Te quiero Mi dueña Señora de mi corazón Y quise recorrer tu valle Como los ríos del deshielo Para fundir la nieve de tu hastío Y te amo Y te amo y te amé Con tanta fuerza como puede amarte Como puede amarte este amor mío Y te amo 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 Y te amo